hola mira bienvenido a oficina los de ventaos esta mujer de aquí es mi asistente se llama anastasia tiene un nombre muy raro pero bonita a la vez hay unas sillas no está está capada como los gatos claro sé que yo ya se lo he dicho como el gol de 5 kilos se quede embarazada y no sea de mí esto porque aquí hay una bebida que no hay que no te enteras mira tú entre aquí y aquí hay ron aquí porque aquí hay ron quiero emborracharme además aquí tengo un arma aquí puedo cambiarme de ropa que ropa que no me puedo poner porque no tengo los las mierdas todo está en plan toque madera en plan cabañita y mira tengo un sitio privilegiado ahí está el mes van que me la compra aquí para ver si se hacen un 11 este por poder grabarlo con el móvil lo subo a ley fin bade y mago famoso xd aquí tengo dos sillas muy cómodas no como las de tu oficina que la tuve estaban duras encontré una joya y esto es un sillón que aún no me sentado mira tú me estás marcando un instinto básico es y mira hostia me ha enseñado el mondongo hermano mira por la sentarte por la sentarte madre mía guadángale el día te he pillado eh te he pillado madre mía que pillín mira 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 que pillín mmm ya tengo una foto tuya para masturbar que ya te ha dado el instinto básico mira mira ooooh 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 dios mío madre mía me estoy poniendo enfermo voy a beber voy a beber me estoy poniendo malo que estoy haciendo no sé si son dos malos se te ve aquí hay un gato raro esto 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 no sé qué coño o sea toda esta puta mierda venía con la oficina a ver como podrás comprobar está medio vacía la caja soy un puto pelagato de mierda pero bueno no me sale a mi el chavito no me sale a mi tío el chavito no me sale a mi tío el chavito el chavito no está el chavito se fue a un mundo mejor espérate ahora vengo voy a no me soy el chavito vete y no vuelve vete vete que te vaya a duplicar coche y no vuelvas que lo sé vete a duplicar coche yo ya tengo la vida resuelta mira ves o sea está un poco vacía porque estoy empezando voy a serte sincero yo mi dinero lo tengo en el banco estos son billetes del monopoli pero es que me hace muy pero es que así cuando juego voy a hacer trampas sabes esto es lo que no sabe nadie para esto sirve la caja fuerte no te creas tú que esto es dinero del monopoli y aquí coño ya y aquí tengo las almas que las tengo por si acaso porque se me solvida que se recargan y cuando ya no disparan las tiro por la ventana entonces pierdo mucho dinero todas las tengo aquí pues para guardarlas una pistola una metalleta que es eso de ahí no se eso no se que es un masflurry es un puto masflurry esto 200 mil o por ahí vale muy poco y puedes guardar puedes guardar todas las armas y te dejas a lo mejor un fusil y una pistola un fusil y un bazooka y todo lo demás lo guardas aquí y dirás para que vale guardarlo pues para no tener que cambiar 20 veces de arma y si tienes una tienes una si 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 no ahí estoy contigo si no si eso me lo quiero comprar y puedes ponerle de ahí cintiadores y todo claro si pues mmmmm ostia eso no lo se voy a mirarla a ver por ahora solo se que puedes guardarlas ahí lo que no se si te la puedes personalizar aquí esto sería una puta ostia voy a ver que es de mirada coño a ver fusiles carabinas no solo te deja solo te deja guardarlas no te deja personalizarlas en lo malo pero bueno, puedo guardarlas jajaja jajaja bueno pues quédate si estamos aquí no estamos montando mucha guerra si mira aquí por este escopio pues ya o sea mira mira yo les mira cómo me pongo a mirar el gilipollas perdió mira mira aquí miramos por el telescopio y se ve un un edificio y puede mirar la vista tiquete a no ser que se nos quedó dormido un día también nosotros andábamos entretenidos y estuvimos un par de horas aguantándole los ronquiditos yo de repente es que claro de repente estábamos hablando y pensábamos que se ha ido a algún lado digo qué raro y al duro que empezamos a ir pero super suave los ronquidos no sabes digo mira aquí en facultad y yo pensaba que era la máquina y me dice no sí sí se ha quedado sopa a mí me pasó ayer a mí me pasó el martes estaba con él estaba con el trueno azul en el edilicio y de repente no sé qué andaba haciendo y vine de currar porque estaba reventando o sea que como un perro no sabes y ya está aquí y de repente estaba ahí y me dice espera que voy a hacer no sé qué y estaba haciendo no sé qué y me iba aquí y toco aquí y estaba de contrase todo y ayer ayer ni un rato ni un porro medio porro estoy hablando y dije bueno no sé si se denotó que estamos destrozados me desperté me desperté a las doce de la noche aquí en el sofá y ahora está el mismo porro en el cenicero y me arrastré a la cama como un descojo que me tenía que estar dormido de puta madre un montón de horas me necesitaba necesitaba dios y de vacaciones guay veraneo a ver a ver a ver que te estás robando modelitos que quieres ver los niños del combate este es mi este es mi modelito para perseguir niños en el parque este es mi y este es mi uniforme especial de talibán talibán entenado con la chupa y todo como no me dijiste y como el uniforme pues solo me puse la chupa y lo demás pues mira es que solo la chupa claro lo demás me puse pantalón de combate porque para correr más rápido no sé que el puto vaquero es que el vaquero el vaquero roza este es mi traje de guardaespaldas este es mi traje de de preguntar a las chicas si tienen lobos hostia que deja más guapo y se levanta el casco pero tu de que baja tu que quieres pelea ojo que tal aquí estamos me siento con esta gorra me siento un gris de la independencia este es para Draco hay que el de aquí eh el único sombrero que tengo este es el de piloto hostia esto esto si que mola esto esta muy tatuado eh mola este es el de la festiva se me sin ser actuar el lute no si no responde me temo a la piense espera a ver que tengo toda la cabeza hostia yo creo que batas como la tuya no tengo ninguna compra eh ay hombre si una bata va me voy a comprar una bata estas que no o tengo bueno espera entonces vale ya si los sombreros no funcionan a ver que todo va a colar va este es mi este es mi traje este es hostia hostia la madre que me he parido eh mira si guau mira mi mira mi mi uniforme de jefe jolen ese va a ser tu puta uniforme cuando trabajes para mi te lo exijo te lo exijo tu vas a ir con esa puta bolsa en la cabeza tío te lo exijo espera 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 puedo ponerle una cosa no voy a poder pues mira tú dices para que sirve el vestidor pues mira todos los indumentarias que no tengo guardadas y que me he comprado me los puedo cambiar ahí mismo hostia mira a ver a ver hostia echo de menos echo de menos mi personaje del señor bolsa furiosa tío madre mía que estaba estaba picado por todo y enfadado por todo el señor bolsa furiosa el señor bolsa furiosa el señor bolsa furiosa a ver toma toma asiento por favor señor bolsa de dudosa procedencia usted ha ido al burger king con su novia no que se coma hasta el ketchup con sobre y todo bien por si acaso es que me han dicho que muchos mosquitos y por qué no vas yo creo que te pago lo suficiente no a ver bien tú que eres tú que eres de toda la cuadrilla de gta en el que más confío básicamente porque el zombie no me fío ni para dejarlo un euro ee es que no hay que fiarse que haces mirando por otro lado para que te pegue un tiro ahora mismo te la estás jugando eh espérate que me pico un espérate que me estoy cagando lo estoy metiendo para adentro espérate un segundo ya está como iba diciendo como eres el único del que me fío Quiero decirte que cachondeo lo permito Si no, no dejaría que fueras así Pero es que me hace mucha gracia Es que Mi lema es que te vistas A veces como peor puedas Porque a mi me mata un tío Con una bolsa de papel en la cabeza dibujada Y me jodería a Tesla Pero muchísimo Y lo que quiero decirte es que como zombie Como es un tío que tiende a liarla Y a ir a su puta bola casi siempre Si veis que en algún momento va su bola Quiero que le peguéis un tiro Espero que lo veas bien Tú eres mi lugar teniente ¿Sabes? Tú eres mi picha Lo despides con honores Y cuando lo despides con honores Lo matamos Has puesto la mano en la Justo se ha apoyado la mano en la mesa Me cago en la puta, le corto el cuello ese cabrón Sí, en efecto Tenemos que Uy, como Qué cansados de estar en una silla Es marmol Sí Es marmol Es marmol Es marmol Es marmol Ay, no estoy mal Dios mío Vendeme tu mesa Vendeme tu mesa Tranquilo, te puedo decir el nombre del fabricante Es que no sé Armando no se despega en la mesa, tío ¿Quieres que te deje un rato a solas con la mesa? Aunque te digo que si la dejas de otro color que no sea el negro Ay, no estoy yo solo, no vas a pasar el grande Tú sabes que este videoclip lo pienso guardar, eh Ha, ha, ha